Hey que eres mi youtube, yo soy Krypto y ame que andamos en un nuevo juego que me acabo de comprar Se llama The Basement Collection Y como ya está viendo en el fondo ya más o menos se darán una idea de más o menos de que tratan, ¿no? O sea, veanlo, veanlo Ay que feo, ah No pongan screamers Bueno, en este juego es un juego donde tenemos varios juegos Entre ellos ahorita disponibles 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 El primero, Aether Es un juego en el que usas a un personaje para explorar varios mundos y cosas así Es como un juego de exploración tranquilo O sea, es bueno Timefuck, ya lo conocerán muchos si han jugado la Bindy con Faisak En el juego, tal vez el personaje sí, Steven Y es un juego plataformero de inteligencia en los que así como al estilo pensar para resolver problemas Spearware es algo parecido pero un poco más complicado Aunque Timefuck es cambiar de dimensiones y aquí no Es como de inteligencia Grey Mother Un juego así como un anti-shooter Tú eres una cosita que tiene que destruir cosas que te disparan Si no te matan Threshold Esto es un como... un simulador de arañas, más o menos Este... un simulador de arañas Tú controlas a arañita y vas explorando todo el mundo Puede parecer algo burlido pero créanme que es algo entretenido Eeeh... Coil Es un juego en el que te... Bueno, más bien esto es como un poco educativo porque te enseñan sobre la reproducción y... bueno, ya sabes Soundtrack Soundtrack Este es un juego en el que vamos a jugar... 1,0, 2,0, 3,0, 34,0, imaginaria Pues mínimo, no me piden Super Meat Boy... carmen... Recuerden sus nombres Spewer, Timefuck Aether, Chesnit Coil y Midway En todos estos juegos Van a dejar en los comentarios Van a votar cual quieren que juegue Cual se les hace mas interesante Yo a veces los he probado todos Pero quiero que ustedes pongan en los comentarios Que juego les apetece Como por si así Ah pues Dos personas votaron por Aether Tres por mismo y todo eso Así que la decisión es suya Y nos vemos Ahí los dejo con los comentarios Y díganme que es lo que quieren que grabe Adiós